Algo por bien no venga, dice el dicho, y yo digo que pa' todos sale el sol Y si de algo estoy convencida es que en la vida cuando una puerta se cierra, en chingas se te abren los A todos nos ha tumbado un re engaño, es parte del show y que le vamos a hacer Y pa' curarme no ocupé a un especialista, me bastó una buena pena, yo misma me resequé Y tomé tequila y canté canciones y es que pa' olvidarme mal lo recordé Y en la media noche levanté mi copa y brindé cuerpos, me resigné Salud por los que vienen y al que se aleja que le vaya bien Aquí no pasa nada, yo no voy a morirme por ese que se fue Algo por bien no venga, dice el dicho, y yo digo que pa' todos sale el sol Y si de algo estoy convencida es que en la vida cuando una puerta se cierra, en chingas se te abren los A todos nos ha tumbado un re engaño, es parte del show y que le vamos a hacer Y pa' curarme no ocupé a un especialista, me bastó una buena pena, yo misma me resequé Y tomé tequila y canté canciones y es que pa' olvidarme mal lo recordé Y en la media noche levanté mi copa y brindé cuerpos, me resigné Salud por los que vienen y al que se aleja que le vaya bien Aquí no pasa nada, yo no voy a morirme por ese que se fue No hay mal que volver No hay mal que volver No hay mal que volver No hay mal que volver